Antes nada más, me pueden decir, si me escuchan bien, por favor, díganme, ¿me escuchan bien? Sí, ya les dije. Perfecto, perfecto. Esperemos que todos nos salgan muy bien. Ya repito, arreglo tantito la cámara. Fíjense, está conmigo. Nada más ni nada menos que Caguamo. Para normal. ¿Cómo estás, bro? Hermano, un gustazo volver a estar aquí luego en vivo. Qué mejor, ¿no? Estamos muy bien aquí, disfrutando de este rico aire acondicionado que, híjole. Ya se falta. Está muy cálido. Oye, este, vamos a tener de este lado, vamos a tener de este lado, porque ya la gente ya tiene así sus chéveres. ¡Wow! ¡Wow! Van a haber un montón de, este, de, de comentarios. Me hiciste a José Voltero y te estaba diciendo. Sí. No te haces de estar más rápido. Un saludote, gracias por estar aquí. Muy bien. Quisiera, para la gente que, algún, alguna despistada que no vio el capítulo, que estuvo súper chido. El monstruo de Flatwood, si macabra, tu videncia, con Caguamo. Muy, muy buena. Cuéntanos, aquí te dije, ¿cuáles son tus redes sociales, por favor? Bueno, soy el buen Caguamo para normal, porque así ya me dicen, pero, no soy bueno. Soy el regular, dicen. No, soy el bueno. Somos alguien normal, clásico. Mis redes sociales son Caguamparanormal en todas, menos en Instagram, porque en Instagram está Caguamparanormal, arroba. Arroba, tarbón, para normal, 8. Se lo pusieron así, no le puse el 8 por algo, salió así. El 8 es infinito, ¿no? Exactamente. Es lo que... Por la foto, los sueños sí se cumplen. Espero que te hayan gustado el Parque Reino Mágico, me encantó. Es una leyenda que todos los jarochos se la saben. Mi papá me cuenta que cuando lo estaban construyendo y limpiaron el terreno, la gente veía cómo salían los huesos volando con las máquinas. ¿Cómo crees? Espero haya disfrutado nuestro maravilloso estado. Aquí sigo, y te digo recuerdos de los mejores del mundo. ¿Puedes mandar saludos a mi mamá Margarita, que viajó para verme y me ayudó con mi caída? Es que, como hicimos unas historias de que estamos ahí en Reino Mágico, fue... O sea, dijo, yo hubo por acá, se cruzó, y justo cuando íbamos a entrar a explorar, digo, también, cuando hayan más personas por ahí, nos daban fotos y todo, los voy a ver el sábado, pero... Genial. Genial. Perfecto. Valoren a sus padres y perdónenlos. A veces nadie nos enseña a cómo ser padres. Por eso nosotros podemos hacer la diferencia con nuestros futuros descendientes. ¿Me puedes regalar un Fepo Corazón con cuernitos para ella? Gracias, Fepo. Cuídate mucho. Claro que sí, José Manuel. Vamos a apoyar. Ahí está, para tu mami y también para ti. Muchas gracias. Dice este, fíjate, dice... Hola, Fepo, mi nombre es Miguel Ángel Murguía Durán. Segunda semana seguida que gano a la trivia. Me gustaría mandarle un saludo nuevamente. Dice, quiero contarte dos situaciones que le pasaron a una de mis hijas. La primera es que al tomarse una selfie, le salieron sus ojos tipo reptiliano. Revísala tú mismo. ¿Cómo crees? ¿Fue una evidencia de nena o no? Mira, ve los ojos. Caramba. ¿Ya viste? Está muy raro, ¿no? Rarísimo. ¿Sí? ¿No sabría qué pensar? No. Bueno. La otra fue en una ocasión en casa de su papá. Ok. Estamos separados. Se le perdió un objeto. Buscaron por todas partes y se le ocurrió decir, regrésamelo. Aquí te dejo una ofrenda. Y apareció el objeto, pero no solo eso. Ella malició con algo raro en su cabello. Te dejo imágenes. Como las tres que hacen los duendes a los caballos. Ay, carnijo. Sí. Oh, sí. Se ve claramente ahí. ¿Sí? Está raro, ¿no? Sorprendente. El día que tengas tú, este, duendes, te van a hacer más o menos acá. Yo me estoy dejando la lista de todavía para que me puedan... Pues tengo algo que me pasó, no sé qué sea, pero... ¿Te duendes? Sí. A ver. Creo yo que es de ellos. Te voy a decir, ¿por qué? Digo, si quieres, terminemos los saludos. Cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo. Sí, ahorita termino el salud. Ah, es rápido. Sucede que en tu casa, mi casa, hubo una ocasión que duró un mes, un mes completo, porque fueron cuatro semanas seguidas. ¿Qué pasa en esta casa? Bueno, veo, entro a la casa y veo un peso, dos pesos, cinco pesos. Y vi así, toda la casa le da un dinero de nosotros. Te voy a contar una historia que tiene que ver con duendes. Y me vas a decir que la regué. ¿Por qué? No, de lo que hice, mano. Mira, hay unas entidades que me parecen muy interesantes, ¿ok? Los duendes, los genios, y hay como algunas otras que podríamos decir, fantasmas, entidades oscuras, entidades de luz, que tienen una cosa que las hace como en cierto punto semejantes. No es tanto que te cumplan deseos, sino que cumplen cosas que pueden parecer imposibles, ¿sí? Por ejemplo, aparecer dinero, como en tu caso. Como en tu caso, estos duendes. Pero siempre hay un pago de por medio. Un pago. No es exactamente como una transacción, pero es como, dicen que hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea y pide. ¿Cierto? ¿Cierto? Tú lo sabes. De hecho, tú sabes a qué me refiero. Sí. Tú sabes bien a qué me refiero. Esa sentida es, hay que tener mucho cuidado. Me contaron una historia fenomenal. Voy a dejar que el autor, porque lo vamos a tener aquí en el podcast, cuente la historia. Porque no fue un intercambio, pero se convirtió en uno. Entonces, esas historias de intercambios me parecen súper recontrainteresantes. Y yo leo unos por acá, ¿sale? Sí. Porque ya se me juntaron varios. Sí, de verdad. Magda Vásquez, que me da dos saludos. Le doy un poquito más para acá, para que se escuche. Ahí está. Rebeca, Abril, Nayeli, Marifer, Wilber, Hanna, Velasco. Lees un comentario igual si puedes. Ah, no me lo estaba saludando así de repente. ¿Cómo van así? Bueno, no me lo sacamos a ver. Mira, no, 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 no. Saluditos. ¿Cómo estás, hermanito? Buenas noches. Cosmich. Buenas noches. Saludos desde Hermoncillo. Gracias, gracias, amigos. Aquí andamos, aquí andamos dando latas. Saludos, cruz y pere. Saludos. A ver, ¿me dejas leer uno rápido? Claro, vamos. Carla Reyes. Perdón. Carla Reyes, te mando un abrazote. Gracias, gracias por tu aportación. Abigail Torres dice, hola, Fepo. Qué emoción de estar aquí como cada viernes. Me podrías mandar un saludo para mi mamá, que ya sonido súper fan. Se llama Esther. Claro que sí, Abigail. Este es un saludo muy especial para usted, señora Esther. Espero que disfrute mucho, mucho, mucho las historias y todo lo que vamos a contar esta noche. A ratito está Lulú. Te mando un abrazote. Hay una persona muy, muy, muy especial que, gracias al podcast paranormal, tuve la oportunidad de conocerla. Se ha vuelto una de mis mejores amigas. Cuando voy a México, trato siempre de verla. La última vez no pude verla, lamentablemente. ¿Cuándo se le ha dicho? Pero fue en mi tanguito, se fue así como de... Vale, gracias. Así, ¿no? No pude realmente sentarme a platicar con ella. Y hoy, hoy se ha cumplido años. Mira, te voy a presentar, te voy a presentar Gaps Prancos. Ah, sí, también está queridísima. Me da mis visitantes de vez en cuando. ¿Sí? Un saludo, te felicidades, un abrazo grandísimo. Hermosa mujer, de verdad. Sí, papísima, papísima. Le quiero mandar un abrazote de parte de toda la comunidad paranormal. Yo sé que ya todos les escribieron. Y más, aquí está Alex. Alex, te voy a pedir que te separes un momentito de los controles para que vengas aquí, por favor. Yo sé que también es tu amiga. Yo sé que también es tu amiga. Ven a saludarla, por favor. Claro. Pásale, pásale. De este lado. De donde quieras. ¿A qué? De donde para acá. Pues vamos a ver. Sí, salimos, ¿no? Ah, sí estamos. Gaps, te mando un fuerte abrazo y felicitaciones, de verdad. Espero te la estés pasando de lo mejor. Y pues, esperamos verte pronto ahí en México. Pero te tenemos una sorpresa. Te tenemos una sorpresa, Gaps. Así que, pues, muchas... ¡Gabes! 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 Muchas felicidades, Gaps. Muchas felicidades. Perdón por el... Por el... Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para la normal. Te queremos muchísimo. Te queremos muchísimo. Yo especialmente te quiero mucho. Espero que me pases súper, súper bien. Y ya, apenas te vea, te vamos a dar tu buen abrazo. Perdón.